Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la bondad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la electricidad y la energía atómica, la electricidad y la energía atómica. La gran fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica La voluntad La voluntad La voluntad